Excelente, dice Erika ¿cuánto tiempo antes contrataste el personal? Fueron como 15 días antes y empezamos más o menos como unos 10 días a hacer pruebas y pruebas y pruebas y pruebas de manera personal, o sea, no invitamos a gente a que probaran sino fue de la misma familia que decidimos porque yo quería que el cliente número uno fueran al 100% satisfechos entonces los conejillos de indias pues como nosotros mismos y ya hasta no encontrar la mejor calidad en nuestros productos porque esa es otra cosa que hemos hecho, que a productores de aquí mismo de la región son a los que compramos las cosas, por ejemplo las personas que venden los embutidos pues son personas que están aquí, son la mejor calidad y pues a ellos les compramos al día prácticamente entonces todo está fresco igual la fruta igual el pan entonces todo es de mismos productores de aquí que son microempresarios y como te comento es ayudarnos ayúdate que yo te ayudaré entonces pues el hecho de estar aquí mismo eso me permite que los productos sean de la mejor calidad y también frescos y pues así saben mucho mejor las cosas claro si la vez que estuvimos ahí probamos el queso creo que era queso panela y estaba delicioso también las carnes frías de los paninis súper ricos entonces creo que ha sido muy buena selección y pues qué bendición tenerlos ahí cerca sí, sí, sí la verdad que sí es un poco más